La primera pregunta, ¿qué es esta red de turismo científico? Bueno, para comenzar tendríamos que contar qué es el turismo científico. El turismo científico es una modalidad de turismo nuevo, muy nuevo a nivel mundial. Estamos hablando de los últimos 10, 15 años que comienzan las primeras prácticas del turismo científico. Y es un turismo que tiene que ver y está relacionado con la ciencia y el conocimiento. Toda modalidad turística que esté relacionada con ciencia y el conocimiento es considerada turismo científico. Por ejemplo, avistaje de aves, turismo paleontológico, turismo en centros científicos y tecnológicos, astroturismo. En fin, todo lo que tenga relación con la ciencia y el conocimiento. La red de turismo científico nace de a poco, hace varios años, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, en el que me incluyo, armamos un espacio de investigación y desarrollo en turismo científico. Con el tiempo fuimos conectándonos por las diversas actividades que realizamos con referentes de este tipo de turismo de distintas partes del país. Y si observamos, la necesidad de trabajar en forma conjunta, de generar sinergias entre todos los referentes, investigadores, organismos públicos, académicos, privados, efectores de turismo en general, para poder llevar adelante el que es el objetivo básico de la red, que es posicionar a Argentina a nivel global como un referente importante del turismo científico. Claro, es otra manera de hacer turismo, lo que decía, también potenciar cada uno de los sectores que tienen las distintas regiones que conforman la República Argentina. Sí, nosotros dividimos la República Argentina en cinco nodos, los clásicos nodos tradicionales, NEA, NOA, Centro, Cuyo y Sur. Al frente de cada nodo hay un director nodal y es el que lleva adelante las actividades y la coordinación de las actividades con los distintos referentes, como dije recién del turismo científico, en las provincias que componen ese nodo. Tratamos de trabajar en forma conjunta, público, privado, académico, gubernamental, referentes de investigación, etc. para poder llevar adelante todas las tareas que nosotros nos estamos proponiendo. Que pasan por, en primer lugar, visibilizar el turismo científico, que la gente sepa que existe el turismo científico y que se acerque a él. ¿Cuáles son las expectativas después de lo que ha sido esta presentación formal la semana pasada? Bueno, nosotros hicimos el lanzamiento, precisamente, como decís, el jueves de la semana pasada, acá en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario. Y la verdad que estamos un poco, un poco bastante contentos y orgullosos porque ha tenido una gran recepción, no solo en la Argentina, sino en distintos países latinoamericanos también. Y como dije, nuestro principal objetivo es posicionar a Argentina como un referente global. También estamos iniciando el contacto para convertirnos en miembros de la Red Internacional de Turismo Científico. Para trabajar en forma conjunta con ellos. Bien. Y quienes se quieran sumar a esta Red de Turismo Científico, quienes tengan algo para aportar de cada uno de los nodos, de cada una de las provincias que conforman la República Argentina, donde pueden comunicarse, intercambiar información, sumarnos a esta Red. Bueno, esa es una excelente pregunta. Nosotros nos manejamos a través de nuestra página web, que es www.turismoscientíficoargentina.org. Y también estamos en las redes, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, y tenemos un canal de YouTube. Todos como Turismo Científico Argentina. Osvaldo, muchísimas gracias por este tiempo, que sea con muchísimo éxito que nos volvamos a encontrar en algún momento para hablar del crecimiento de esta nueva rama del turismo, lo que es el turismo científico y para potenciar también nuestro país y cada una de las regiones que conforman la República Argentina. Muchas gracias a ustedes por permitirnos esta visibilidad. Gracias por ver el video.